Excelente noticia, Xiaomi Redmi 10 comienza a recibir Android 12, como saben este dispositivo no había recibido ninguna región lo que sería la nueva versión de Android 12, como se pueden dar cuenta aquí mismo encontramos las diferentes regiones y la única la cual ha liberado es la global, cabe señalar que esta versión de Android 12 es una versión beta como se pueden dar cuenta es la versión de Mi Pilot, la versión 13.0.2.0 con la siguiente numeración que es la ASGMIXM se pueden dar cuenta Redmi 10, versión global, versión de Android 12 con el estado de modo beta Mi Pilot aquí mismo le vamos a dar en descargar y como se pueden dar cuenta te da la opción de descargarla la versión de recovery o la de mediante fastboot tenemos en claro que si tú estás en este grupo el cual es de Mi Pilot te va a estar llegando vía OTA pero si es que no te ha llegado pues simplemente la puedes venir a descargar a la aplicación de Mi US y vas a hacerlo sin ningún problema, simplemente seleccionas el modo que tú quieres y pues va a depender también de tu conexión a internet en la forma y el tiempo que se vaya a descargar